El Centro Cultural de Cali inauguró la exposición Negligencia del artista plástica Aura Rocío Rico. Germán Mendoza, guía de la sala, explica cómo a través de diferentes técnicas esta caleña hizo un recorrido por la calle Quinta, una de las más emblemáticas de la ciudad. Y específicamente es un recorrido por la calle Quinta, donde todos los elementos que van a encontrar, como los afiches con los que han sido construidas las piezas, la planimetría que tienen otras piezas, la arquitectura que se ha hecho en otras piezas, todo ha sido espacios altos y bajos de la calle Quinta. En esta exposición se plasma el arte pobre o el arte povera, utilizado por los artistas del siglo XX en el que primaba la utilización de materiales humildes o de fácil obtención. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues los artistas no tenían con qué materiales convencionales para trabajar, entonces utilizan papel, ropa vieja, etcétera, etcétera, para mostrar sus obras. Eso no quiere decir que la obra fuera carente de calidad conceptual. Esta artista logró emplear diferentes técnicas con el fin de resaltar los espacios emblemáticos de Cali. Tenemos un cuadro con papel mural, otro que hace una impresión superpuesta, otros que son unas columnas interrumpidas a propósito. La exposición Negligencia estará hasta el próximo 28 de mayo en el Centro Cultural de Cali, ubicado en la carrera Quinta, número 605. La entrada es gratuita.